14 de marzo del 2017 acá estoy en mi casa ya sé que le estoy luchando demasiado porque yo soy una persona del 2001 y nuevos pobladores me quitaron mi derecho me han sacado el plano habiendo estado en plano habiendo pagado como tengo recibo de haber pagado en el plano así que voy a seguir luchando por mi casa por mi lote que me corresponde no Ahorita loco. 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 Ahorita loco.